Y Beca Airlines suspendió recientemente operaciones y más de 200 empleados no se les ha pagado los últimos días trabajado, tampoco la indemnización. Eso vemos en esta nota. La empresa Vuelos Económicos Beca Airlines suspendió operaciones por un periodo de tres meses por un supuesto proceso de reestructuración. 230 empleados han quedado a la deriva y a todos les deben aún la liquidación y días de trabajo. A salarios, a guinaldos, han retenido a AFP sin haberlos depositado a los entes correspondientes. Los afectados llegaron al Ministerio de Trabajo hace un mes y medio a denunciar esta situación que afecta sus derechos laborales. En el proceso de conciliación la empresa se comprometió a pagar el día de ayer 28 de febrero, cosa que no sucedió. Se presentó Beca la apoderada legal, se presentó tarde y dijo que no contaba con los fondos. Para hacerle frente ni siquiera para el grupo inicial ni para los otros dos grupos que están citados. Los representantes de Beca, ellos no nos dan la cara en este momento, lo único que nos han hecho es que nos han cerrado las puertas. La diputada de Arena, Alejandrina Castro, presentó una pieza de correspondencia donde solicita el informe al Ministerio de Trabajo sobre los despidos y que expliquen el reglamento interno de Beca. Esas personas que han sido despedidas de manera injustificada y de manera ilegal de la empresa Beca, es una vez más que el gobierno del FMLN le da la espalda a la clase trabajadora. Vengo a solicitarle a la Ministra de Trabajo que informe en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Trabajo cuáles son las acciones concretas en que el Ministerio de Trabajo está tomando para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de estas personas. Estas personas se sienten seriamente afectadas con esta situación no solo en lo económico, sino también conseguir un empleo se está complicando por la falta de referencia. Yo creo que la mayoría sin empleos, aparte de que nos han cerrado las puertas, uno no puede llegar ni a pedir una subrecomendación ni nada, porque nadie, solo el vigilante que no podemos pasar. Los empleados se rehúsan a esperar una nueva fecha para que les cancelen lo adeudado. Los representantes de Beca Airlines están solicitando prórroga para cancelar hasta el próximo 30 de marzo. Y en este mismo caso presentaron una pieza de correspondencia los diputados David Reyes y Ernesto Mason de Arena solicitando que la Corte de Cuentas realice auditoría a empresa Beca por su relación con ALBA. Para TCS Noticias, Andrea Navas. Y más tarde también, ex empleados de Beca hablaron de roles políticos. Cuando estábamos laborando, ellos nos llevaban microbuses para ir a apoyar a Nayib Bukele cuando estaba con la demanda de lo que tenía de los ciber y todo eso. Entonces, ahora no nos pueden dar la espalda de ellos.